Está inmerso en la grabación del que será su nuevo trabajo. David Bisbal a través de las redes sociales nos muestra cómo va la preparación de sus nuevas canciones. Incluso ha tenido unos días de relax con su chica Rosanna Zanetti, con la que lleva apenas unos meses. Pero no cabe duda de que la actriz venezolana es la responsable de que haya vuelto a recuperar la ilusión en el amor. El cantante almeriense que cumplía 37 años hace apenas unas semanas. Ahora ha querido regalarle a sus seguidores de Twitter un vídeo en señal de todo el cariño que recibe día tras día. Bueno amigos de Twitter, un besito muy fuerte. Hoy me he despertado con esa maravillosa cifra. Quería agradeceros todo el apoyo y todo el cariño que me habéis brindado en estos maravillosos años. Gracias a Twitter por crear esta plataforma que nos acerca mucho más a nuestra gente. Y gracias a vosotros por el cariño y por todo el amor. Un besito siempre. David Bisbal. David Bisbal tiene muchas ganas de reencontrarse con sus fans de nuevo en los escenarios, las promociones y firmas de discos. Unas sensaciones inigualables que solo un artista puede experimentar. Y estamos seguros de que cuando tengamos la posibilidad de escuchar sus temas nuevos, nos va a sorprender un David renovado.